Esto es SON TRIP En un montón de lugares que me vas a contar vos Yo te traje para que vos me cuentes, la verdad no tengo idea Así que contame vos ¿Cómo te va Miguel? ¿Cómo te va Fer? Bienvenidos, andá la cancha vos Bienvenidos a SON TRIP Un poco cansado, hemos llegado el lunes De estar todo el fin de semana en Bariloche En una de las fechas más destacadas De lo que a nosotros nos importa Que es el Enduro Mountain Bike y el descenso Es un lugar espectacular Se hizo una fecha de Enduro World Series Continental que da puntos para Toda la gente que quiere correr el Enduro World Series Clase mundial Así que hubo referentes de muy alto nivel No fui yo Vos no eras de alto nivel No, Fernando sí, que está acá conmigo Pero bueno, somos tan manijas que vamos a todos lados Una carrera de Enduro lo que te permite es Pedalear, son carreras de 6, 5, 6 horas Donde vos pedaleas hacia arriba Y largás a contrarreloj Como si fuera una carrera de descenso a la bajada ¿Cómo tratás de mantenerte en cuanto a lo físico? Y ni hablar, lo técnico también Que estaba importante, lo decía Fernando Sí, en realidad Mucha gente se preocupa por la bicicleta ¿Bien? ¿Cuánto va a salir? ¿Qué frenos le voy a poner? Cuando en realidad la máquina más importante es el cuerpo ¿Bien? Sin ningún tipo de entrenamiento físico Podés andar en bicicleta Eso lo sabemos todos Para pasar un día fuerte en la montaña Disfrutar con amigos Y hacer gran cantidad de kilómetros Tenés que acostarte temprano Evitar el alcohol Comer sano Para que el otro día el cuerpo te responda como corresponde Y es algo que tenés que hacer de forma periódica Por lo menos dos o tres veces por semana Porque si no le estás exigiendo nada más al cuerpo Tiene que ver más con un estilo de vida También un poco Uno lleva cuando ya se sube a la bici Y es como todo Uno se empieza como a cebar Dentro del mundo Y es como que cada vez vas adaptando más tu vida Para vos poder hacer eso de la mejor manera Por el laburo de mi viejo Me tocó pasar mi infancia en zonas muy agrestes Tierra del Fuego, Comodoro Rivadavia La Patagonia y demás Donde no había muchos amigos con los que patear la pelota Y lo único que había para hacer Era salir con la bicicleta a la calle Y la calle duraba muy poco Y ahí nomás comenzaba el sendero O la montaña Entonces fue por una cuestión natural Que empecé a hacer este deporte Con una bicicleta a rodado 20 Y a mountain bike Me gustaba saltar Pero pasaste por el BMX también Hice algunas armas en el BMX Pero de forma muy amateur Eventualmente Si anduve en una bici de BMX Que por sus características mecánicas Me permitía andar por sus lugares Y bueno, fui evolucionando en el deporte De a poco Y ya con 12 años aproximadamente Empecé a hacer mis primeras competencias de cross country El cross country Bueno, las bicis cross country Son bastante frágiles Para algunas exigencias Entonces después de romper unas 15 bicicletas Me di cuenta que me tenía que dedicar a un deporte O alguna rama del mountain bike Un poco más resistente La destreza superaba la capacidad de la bicicleta De la bici, claro, claro Gracias, Miguel, muchas gracias Fer, un placer Gracias por invitarnos Saludos a ambos Cuando quieras Estás escuchando Sontrip.com.ar